...a Senador por Juntos por el Cambio. Licenciado, me da mucho gusto recibirlo. Otra vez, acá en nuestro programa. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme. Y, bueno, a mí también. Me da mucho gusto estar de candidato ahora. Sí, sí, sí. Haber pasado a la interna y estar de candidato para trabajar por San Juan, como queremos hacerlo. Bueno, en esas elecciones donde quedó finalmente como candidato a Senador Nacional, en general pasaron cosas, ¿no? Cosas que para algunos son raras, extrañas, digo, por el candidato más votado a nivel nacional. Y acá a nivel provincial, ¿cuál es la lectura que usted le da a esas elecciones, no? La verdad que, mira, hay de todo en la lectura, ¿no? Arrancando por los profesionales de las encuestas, los encuestadores profesionales que nadie lo tenía en los números que salió la elección, eso marca... Claro, eso marca que hay una cuestión social que no se pudo medir o que no apareció en las mediciones. Nosotros en la calle tampoco lo sentimos de esa forma, sí sabíamos que estaba presente el resultado y que podía pasar, pero me parece que tiene mucho que ver con la capacidad del ejercicio que los sanjuaninos tenemos de votar, ¿no? Y los argentinos, llevamos 40 años de democracia. Más del 50% del padrón nació en democracia, con lo cual el ejercicio de votar está, y me parece que claramente tiene que ver con lo que se votó en mayo, con lo que se votó en julio, con lo que se votó en agosto. Digo, claramente la gente elige, elige. Hoy me parece que esto a cuestión del arrastre y de una figura en un lugar y que me parece que no es tan fuerte como anteriormente, ¿no? Y la gente ha tenido la capacidad de elegir, pero también la capacidad de saber que era una elección interna, que era un paso que solamente definía candidatos. ¿Eso lo sabe la gente consciente? A ver, en definitiva, más allá de las candidaturas, porque hay que reconocer que define candidaturas nada más, o sea, en lo fáctico, no define más que eso. Exacto. No define más que eso. No define un presidente de la nación ni define un candidato a ser adorado. Y yo estoy seguro que la gente lo tiene claro. Por eso tiene, fíjate vos, cuando vos mirás voto en blanco, cuando vos mirás asistencia a votar, hay un sector muy grande que tiene claro de qué significaba el voto del 13 de agosto. Por eso yo creo que la elección de octubre va a ser diferente. Va a ser diferente. Yo creo que va a ser diferente. Bueno, hay que reconocer que el licenciado tiene licenciado en ciencias políticas, así que algo entiende del tema. Digo, y ahora en agosto, el frente que salió, que había terminado como derrotado en las elecciones del 2 de julio, termina primero como frente político, como frente político estoy hablando, y ustedes terminan tercero. O sea, por eso digo, bastante raro terminó siendo el resultado, ¿no? Bueno, pero son 2% de diferencia entre el primero y el tercero. Sí. Es decir, estamos ahí en un rango de 10.000 votos, un poco menos de 10.000 votos, ¿no? Quiere, con una cantidad de cortes de votos, bueno, estamos más bien en el análisis, que es lo que me has pedido. Pero yo veo, insisto en que me parece que los sanjuaninos saben votar, lo mostraron en este año, lo están mostrando. Creo que también el 13 de agosto la gente, mucha gente que no fue a votar sabía que no era definitorio y por eso no fue, en tema de cansancio de cuántas veces había que votar. Y me parece que ahí, yo insisto que creo que el resultado va a cambiar. Nosotros tenemos que transmitir claramente la importancia que tiene la elección del 22 de octubre para San Juan, porque San Juan eligió un gobernador que es Marcelo Rego, que el 10 de diciembre asume, y que tiene que fortalecer el gobierno de San Juan. Y eso es lo que le vamos a pedir a los sanjuaninos, que fortalezcamos el gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, porque la coyuntura nacional, sea Patricia Bullrich la presidenta o alguno de los otros dos candidatos, el gobernador es Marcelo Rego. Y el gobierno de San Juan tiene que estar fuerte para poder, dentro del contexto de crisis nacional, sortear la crisis lo mejor posible y darle la certeza a San Juan de que va a poder avanzar con las políticas más importantes que necesita la provincia. Ya como candidato a senador, dos o tres proyectos básicos que va a presentar en el Senado. Bueno, el primero, como lo hemos dicho, el tema de la emergencia hídrica. Sabemos, todos los sanjuaninos sabemos la grave crisis hídrica. Este año también nevó poco. Eso va a seguir agravando la situación. La tecnología que necesitamos ahí y la eximisión de impuestos, que son los dos elementos que tiene el proyecto que ya lo tenemos presentado. Y va a volver a tener estado parlamentario el 10 de diciembre, si Dios quiere, y si nos eligen para el Senado. Y luego, también proyectos que tienen que ver con la educación y con la salud, que son dos prioridades que el gobierno de San Juan tiene. Y fundamentalmente, dentro de lo que es proyectos legislativos, nosotros necesitamos trabajar la promoción de lo que San Juan necesita en transporte. Y ahí estamos hablando de las rutas nacionales, del ferrocarril y de los aviones. El problema del transporte es vital en San Juan, y nosotros vamos a trabajar mucho a nivel nacional para fomentar la inversión en rutas y caminos, la inversión en transporte ferroviario, y también creemos y entendemos... Ustedes sostienen que en el tema de rutas nacionales, por ejemplo, estamos complicados los sanjuaninos. Sí. Porque tenemos la ruta 40 de ambos lados, que está casi nueva, prácticamente nueva. Bueno, hay que terminarla. Ajá, sí, sí. Hay que terminarla y no es poca plata la que hace falta para terminar la conexión con Mendoza, y luego seguir hacia Hachal, hacia el norte, trabajar ese eje. El eje de la ruta 20, para el vínculo capital-Causete, que son 32 kilómetros, hay que hacerlo. Es una ruta relativamente buena, en buenas condiciones, pero muy oscura la noche, por ejemplo, no tiene luz. Es oscura. Eso se puede, hay que solucionarlo a corto plazo, y no requiere una norma nacional. Eso requiere una inversión por parte del gobierno nacional, a través de Vialidad Nacional, y ver cómo promovemos que haya una mejora en el alumbrado público importante. El problema es hacer una autopista ahí. Ahí hay que hacer la autopista de cuatro carriles, que haga que la conectividad a Causete-San Juan sea segura, en primer término, porque el riesgo de accidentes es muy alto, y por desgracia lo vemos todos los días. Es una ruta muy cargada. Muy cargada. Por otro lado, Causete es una gran ciudad, que cuando esté conectada con menos tiempo, con capital, va a crecer más todavía, porque la conectividad es fundamental, pero por otro lado, todo el ingreso, o mejor dicho, el mayor ingreso de transporte y turismo a la provincia se hace por la ruta 20. Por la ruta 20 viene Córdoba, viene San Luis, viene Buenos Aires, viene La Rioja, viene por la ruta 20. Por la ruta 40 viene fundamentalmente lo que llega de Mendoza, o pasa por Mendoza. Por lo tanto, la 20 es otro elemento clave, y es una inversión muy grande esa autopista. Pero hay que insistir, hay que seguir trabajando en eso, porque es fundamental para el desarrollo del vínculo Causete 9 de julio-San Juan. Sí o sí van a necesitar aporte del Gobierno Nacional. Claro, porque es una ruta nacional. Es una ruta nacional, la tiene que hacer el Gobierno Nacional, pero para eso hace falta senadores y diputados que conozcan los problemas de San Juan, y que además puedan trabajar con el Gobierno Nacional, en que ese diseño sea conveniente para el desarrollo nacional. Porque lo que San Juan le va a aportar a la Nación es mucho. Entonces la Nación tiene que dejar de ver a San Juan como una provincia terminal, como una provincia que hay que subsidiarla. Nosotros estamos en condiciones hoy de aportar más a la economía nacional, especialmente con el desarrollo de la minería, pero también con el desarrollo de la agricultura que San Juan tiene, especialmente lo que es mostos, lo que es uvas, que tenemos ahí una ventaja competitiva, claramente, y todo lo que es cebolla, ajo, tomate, que en San Juan se da de muy buena calidad. Por eso el tema de la crisis hídrica y del transporte son dos ejes de trabajo político que no hay que perder nunca de vista. Y en lo particular yo dije educación porque, bueno, yo por dos temas, digamos, en lo personal y en lo político, con Marcelo Rego, gobernador, el impulso y el desarrollo de una mejor calidad de prestación de salud requiere fundamentalmente personal, capacitado, médicos y profesionales de la salud. Tenemos dos universidades en San Juan que tienen la carrera, la universidad nacional todavía no la pone en funcionamiento a la carrera de medicina para que haya médicos particularmente, pero ha trabajado y está trabajando mucho para lograrlo. Y ahora queda supeditada lo que pueda pasar a nivel nacional. Bueno, por eso es que... Lamentablemente. Por eso es que tenemos que cuidar. Yo, en lo personal, además, como te decía, yo soy docente de la universidad nacional, conozco la importancia que tiene la universidad como motor de la movilidad social ascendente. He tenido la suerte y el privilegio de tener... Y tengo amigos que iban en bicicleta a la facultad. Claro. Y que su papá y su mamá hacían un esfuerzo extraordinario. Totalmente. Y ahora son profesionales. Son profesionales, tienen muy buena inserción laboral, han cambiado la vida de su familia. Digo, eso nos dio la universidad. Gracias a la universidad pública. No podemos hablar livianamente de pagar, de no pagar, de voucher. Un voucher y todo lo que se está hablando. Tenemos un privilegio, los argentinos, que es tener una universidad pública, gratuita, de calidad. Hay gran compromiso de los docentes, me parece. Y ahí voy a trabajar mucho. Ya he tirado las líneas, como decimos nosotros. He generado los vínculos para reunirme en algún momento con el rector, con Tadeo, con el rector de la Católica, para preguntarles y poner a disposición qué necesitan a nivel político para conseguir los presupuestos y el fortalecimiento que hace falta. Ahí hay que vincular educación. ¿Va a trabajar como senador o como ministro de Educación de la provincia? No, voy a trabajar como senador. Pero necesitamos, como senador, no solo necesitamos aprobar los presupuestos nacionales, sino que además necesitamos gestionar. El Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación tienen que aportar, vamos a buscar ese círculo virtuoso para que San Juan tenga el apoyo nacional que necesitan las universidades para hacer más rápido el ingreso a las carreras. Y el Estado Provincial seguramente va a apoyar a través de Marcelo Rego como gobernador, él ya lo tiene pensado y lo tiene decidido, que los chicos puedan llegar a estudiar. Es decir, esto voucher, no, voucher, no. Acá hay que promover a quien quiere estudiar. Para eso trabajaremos en el secundario para motivar a los chicos que quieren estudiar medicina o carreras vinculadas a la salud desde el secundario. Y que sepan que si se hacen un esfuerzo en el secundario y obtienen nota y conducta y lo que corresponde a un buen secundario, van a obtener la posibilidad... De acuerdo a nivel académico que logren. Nivel académico, promoción... Y para eso hay que ayudar a la Universidad Nacional, por ejemplo, a que se pueda dar y pueda imponer la carrera de medicina. Claro. Pero usted tocó un tema fundamental, caminos. y habló de San Juan como ciudad terminal. Durante mucho tiempo, durante muchos años, en San Juan se habló del túnel de Agua Negra, del paso internacional de Agua Negra. Y Orrego, el gobernador electo, habla poco de este tema. ¿Qué peso va a tener o qué importancia va a tener en el gobierno provincial de Juntos por el Cambio el tema de Agua Negra, el camino internacional? Mirá, fundamental. Hay que trabajar fuerte en eso, no bajar nunca los brazos. Hay que continuar, tratar en lo posible de lograr terminar de pavimentarlo. Porque tiene que ver con eso que usted dijo. Dejar de ser provincia terminal, pasar a ser una conexión con el centro del país y el mundo a través del puerto de Coquimbo. Claro. O sea, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. El tema acá es que nosotros vamos a continuar fuertemente trabajando con el paso internacional. Sí. A corto plazo o lo que está dentro del ámbito de poder del gobierno de la provincia, será continuar la negociación y el trabajo para seguir pavimentándolo, los 30 y pico kilómetros que faltan hasta el límite, con la mejor tecnología disponible, porque sabemos que es una zona tanto sísmico como con las lluvias, hay que ver qué tipo de pavimento es el que mejor se adapta ahí para que dure. Pero hay que continuar con eso. Primero porque tiene que ver con el transporte y con el transporte de carga y eso, pero también con el turismo y con el turismo receptivo. Nosotros queremos que los chilenos vengan a San Juan. El turismo que queremos fomentar en la provincia requiere de ese tipo de vínculo. Pese a cómo está el camino, que tenía entendido yo, más allá de lo que usted me está comentando, que faltan kilómetros de Argentina para... Tenía entendido que todo el trayecto argentino está por la mitad, pero más allá de eso... No, falta una parte, sí. Pese a todos esos problemas, casi un 60% ha crecido este año la llegada de turistas y la ida de turistas chilenos por el camino de Agua Negra por los constantes cortes que tuvo la provincia de Mendoza. Claro, exactamente. O sea que muchos, desde el límite de Mendoza, se volvieron, pasaron por San Juan y volvieron a Chile. O sea que es vital, me parece, para los sanjuaninos. Lamentablemente, en algún momento, según tengo entendido, se tuvo hasta el presupuesto del BID para hacer el camino. Pero un acuerdo del presidente Macri con el presidente chileno tiraron abajo este tema. Una historia que a ustedes seguramente no les favorece. No, no, pero eso tiene que ver con... Eso tiene que ver con los senadores y los diputados. Eso tiene que ver con un gobierno fuerte en la provincia. A ver, volvemos al punto de lo que se va a votar el 22 de octubre. Por eso es seria la elección del 22 de octubre. Es seria, porque tiene que ver con el... Nosotros decimos que tiene que ver con el futuro de la provincia. Son palabras muy trilladas, que todos los políticos las usamos. Pero lo cierto es que los sanjuaninos eligieron un gobernador que es Marcelo Rego. Eligieron cambiar. A ese gobernador hay que darle la fortaleza de tener un equipo que conozca los problemas de San Juan y que no te titubee en defender los problemas de San Juan, sea quien sea el presidente. Sea quien sea el presidente. Acá tenemos un tema. Los chilenos han manifestado... Hay un sector del gobierno chileno que ha manifestado su segundo... Digamos, dejar en segundo nivel de prioridad el túnel y el paso. Incluso ellos discuten la capacidad del puerto de Coquimbo para recibir el transporte argentino. Bueno, un problema... Es un tema de Chile. Que hay que trabajarlo a nivel diplomático. Que hay que generar estos vínculos. Y que yo creo que lo vamos a poder lograr en la medida en que San Juan pueda tener un desarrollo minero que está vinculado a un plan económico del gobierno nacional. Digo, fíjense cómo se une una cosa con otra, ¿no? Acá no hay magia. No hay magia en el sentido de decir no lo vamos a solucionar con títulos, con titulares del diario. Lo vamos a solucionar trabajando. Vos me tocaste un tema. Paso a agua negra. Tú le da agua. Cuando empezamos a ver diplomacia, vínculo diplomático con Chile, eso significa inserción internacional de la Argentina, eso tiene que ver con los negocios comerciales que se puedan hacer y con un círculo virtuoso. Si es negocio para los argentinos y para los chilenos, el túnel se va a hacer y el camino se va a desarrollar. Ahora, si es negocio para uno solo, es difícil que se haga. Y ahí Argentina y San Juan tienen un gran potencial, que es la minería. La minería... Los chilenos llevan 200 años de minería. El vínculo del paso por agua negra se puede potenciar cuando también las industrias y las empresas chilenas vean que el desarrollo minero sanjuanino empieza a funcionar porque la macroeconomía se estabiliza. Es decir, porque haya una presidenta de la nación que pueda establecer un plan económico con todas las variables vinculadas, no parches que no sirven. Y que eso pueda ser un fomento de una estabilidad económica que permite invertir en la Argentina. Cuando ellos vean que se puede invertir en la Argentina, entonces el camino va a ser necesario. ¿Me siguen? Digo, a ver, no es prometer por prometer. No, no. Nosotros... Digo, unimos este tema de agua negra con esto que usted dijo de la ruta 20, que es muy importante y que tiene que ser, obviamente, camino a Caucete, una ruta de cuatro vías, una autopista, porque la mayoría de la gente que viene de otros lugares y de otras provincias vienen por Caucete. Me parece que eso, el tema caminos, más el tema puente internacional o ruta internacional, va a ser lo que necesita San Juan para el despegue definitivo. Se lo hemos dicho a todos los candidatos que han venido por acá y todos son conscientes de que es fundamental y prioritario eso para desarrollar la provincia de San Juan. Llegará el momento donde se realice en San Juan el pacto de la Moncloa y todos los sectores políticos se unan por ese mismo tema. Sí. Por ese mismo tema. Pero, insisto, necesitamos un gobierno nacional que establezca y que plantea un plan económico, no anuncios, no titulares, para el TikTok. La verdad que eso corresponde, me parece a mí, un jueguito de PlayStation, alguien que se cree que esto funciona como un jueguito, que, bueno, se te mataron las tres vidas, el game over, y empezamos de nuevo. ¿Y usted lo dice eso por qué? Digo, porque escucho, digo, yo escucho y vemos, nosotros venimos de la política y conocemos y estamos seriamente por gobernar una provincia, pero venimos también de gobernar un departamento como Santa Lucía, con Marcelo Rego, sabemos lo que significa trabajar en política y escuchar a los sectores y escuchar a las diferentes situaciones que suceden en la ciudad y los sectores políticos y los sectores de la producción. Seguro. Y sabemos que los títulos no alcanzan. No, licenciado, ya para ir terminando, aunque resulte electo senador, si el gobernador electo lo llama por un cargo provincial, ¿usted por cuál opta? No, yo estoy enfocado en el Senado, venimos trabajando mucho con Marcelo desde el 24 de junio que él me propuso... O sea, rechazaría el cargo provincial y se quedaría en el Senado. Sí, sí, de todos modos no está en mí, ustedes lo saben, digo, a ver, yo no soy quien para rechazarle al gobernador, pero el gobernador no está... pero es una posibilidad que se puede dar. Bueno, mire, a ver, la crisis en la Argentina nos puede llevar a muchas situaciones que no están previstas. Claro. No podemos perder de vista y en esto hay que ser serios. Marcelo, a mí me dijo el 24 de junio necesito que vas de candidato a senador, vos conocés el proyecto que queremos ejecutar en San Juan, conocés el vínculo con Juntos por el Cambio a nivel nacional, vos has trabajado con los equipos de Juntos por el Cambio, necesitamos una buena representación a nivel nacional porque los recursos de San Juan dependen de la nación. El 81% de los recursos de coparticipación más el 7, 8% de recursos que vienen para rutas y caminos, para internet, para programas de salud, programas de educación, que son vitales para el gobierno de Marcelo Rego. Yo lo conozco a eso, yo lo conozco, lo vengo trabajando hace muchos años con Marcelo y Marcelo de ahí me dice, mira, te necesito en el Senado. De ahí en más, insisto, lo que pueda pasar después de octubre cuando supuestamente se informe el gabinete del gobernador electo es otra cosa. Claro, pero va a tener que ver con la situación nacional. Marcelo tiene claro, él quiere que sea senador y él va a sostener eso siempre. Seguro. El tema es que hay que ver quién termina siendo el presidente de la nación, eso es fundamental, pero hay que ver y en esto yo le pido a los sanjuaninos que en serio pensemos, reflexionemos, porque todos estamos hartos y todos estamos cansados de las promesas que no se cumplen en política, ¿no? Todos estamos cansados. Muchos venimos trabajando hace mucho en tratar de no bajar los brazos porque de eso se trata. Digo, mira, Raúl, vos lo conocías a mi viejo y él nos transfirió a nosotros como hijos esta pasión por defender lo nuestro y yo hoy como papá de tres hijos jóvenes, tengo uno de 21, uno de 18, una de 15, yo lo que les quiero mostrar es que nunca bajemos los brazos por la Argentina que tenemos, por la provincia de San Juan. Es un país divino, es un país enorme que tiene mucho para dar y que necesita muy poquito, necesita que los que nos toca hoy estar en la política nos pongamos el pantalón largo y dejemos de pensar que esto es un jueguito de la Playstation o que se resuelve por mensajes de TikTok, se resuelve trabajando, se resuelve acordando, se resuelve gestionando y fundamentalmente escuchando, Raúl, escuchando los sectores. Ha sido un placer recibirlo, a ustedes, muchas gracias. Toda la suerte del mundo en la campaña y seguramente antes de las elecciones lo vamos a tener. Bueno, cómo no, muchas gracias. Lo mejor. Buenas noches. El licenciado Emilio Hachín, candidato a Senador Nacional por Juntos por el Cambio. Pausa, en un ratito estamos nuevamente, ya volvemos. El día que quieras, el blend que quieras, porque el blend que quieras, además,